Música Mi nombre es Mercedes Rojas de Rivera, fundadora de la Academia Internacional de Líderes para la Paz y autora del libro Para Vivir en Paz. Deseo lo mejor para todos los colombianos en el exterior y para los residentes en Colombia. Una feliz Navidad y un año lleno de gozo, de alegría, salida y paz. Música 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 Música